Ha sido todo un proceso maravilloso, un proceso de mucha felicidad. Estoy muy contenta con todo lo que hemos logrado porque desde el proceso, desde el inicio, siempre le entregamos todo nuestro amor. Yo personalmente le entregué toda mi alma a este personaje de Isabela Villaminsal y ahorita haberlo reflejado en que a las personas les está gustando, en que las personas tienen buenos comentarios de la serie. La verdad ha sido algo maravilloso. Isabela para mí representa un sueño como personaje porque desde que tengo ocho años siempre había querido protagonizar una serie y una serie como estas que conllevara muchísimas cosas más, que fuera un reto personal, actoral, físico, de todo. Y eso fue Isabela para mí. Siento que me ayudó muchísimo porque mi hermana es precisamente lo que es Carolina para Isabela. Es ese polo a tierra, ese eje que no deja que se desenfoque, esa consejera. Entonces, es muy bonito porque yo soy, yo soy en mi vida real como la que dice ¡Hagámoslo ya! ¡Está! Y ella es como, tranquila, vamos con calma, vamos a tomar las decisiones como es, paso a paso. Y yo ¡No! ¡Hagámoslo! Y ella es como, vamos a pensar las cosas, ven, te digo un par de cosas. Y es como, ok, listo. Tienes toda la razón. Entonces, siempre he dicho que mi hermana es como mi complemento y fue un gran referente para después abordar a Isabela. Isabela fue el primer personaje que no, que ella no estuvo como del todo presente, sino que un poco me dejó a mí existir, percibir y crear en soledad. Y ella me dice que hice un trabajo espectacular. Y todo esto también es gracias a que desde pequeña ella fue mi tutora, fue mi coach, fue la persona que siempre estuvo para mí, que creábamos los castings juntas, que todo lo hacíamos absolutamente juntas. Y toda esa unión y toda esa enseñanza después se ve reflejada en que me puede dejar volar, pero aún así sigo volando y no caigo. Es hermoso porque es la vida, es el crecer, es el ya madurar y ya el tener la confianza en ti mismo suficiente como para dejar volar al pajarito del nido. Y bueno, eso es precisamente lo que estoy sintiendo, que ya estoy volando y ya con las enseñanzas, con las alas, con los valores que se me inculcaron en mi familia y mi hermana y todas las cosas que aprendí de ella, pues ahora se ven reflejadas en la pantalla al transmitir emociones de la manera tan natural como se hace.